Marina Marina no me lleves a la ruina Marina, Marina no me lleves a la ruina Marina, Marina no me lleves a la ruina Marina, Marina no me lleves a la ruina No me voy más a otro bingo Tú sabes que no es así Si te casaste conmigo Fue para hacerme feliz Que yo tengo tres mujeres No te lo puedo mentir Tú sabes que fue un convenio Ahí lo tenemos que cumplir Marina, Marina no me lleves a la ruina 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 Sabatito, domingo, patizolita Viernes y martes pa' la pachanga Mércoles y jueves para la placa El viernes es social pa' bailar Laredo El viernes es social pa' bailar Laredo El viernes es social pa' bailar Laredo Marina, Marina no me lleves a la ruina Marina, Marina, no me lleves a la ruina No me voy más a otro bingo, tú sabes que no es así Si te casaste conmigo, fue para hacerme feliz Que yo tengo tres mujeres, no te lo puedo mentir Tú sabes que fue un convenio, ahí lo tenemos que cumplir Marina, Marina, no me lleves a la ruina Sábado y domingo pa' ti solita, viernes y martes pa' la pachanga Mércoles y jueves para la placa, el viernes social pa' bailar Laredo El viernes social pa' bailar Laredo El viernes social pa' bailar Laredo Marina, Marina, no me lleves a la ruina 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 Marina, 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 no me lleves a la ruina Gracias.